El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, como parte de los recorridos que realiza varias instituciones médicas de Granma dentro del programa de visita gubernamental a esta provincia oriental, llegó al Hospital Gelacio Calaña de Niquero, único de su tipo en este territorio sureño. Le acompañaron directivos de las estructuras provincial y municipal de salud, la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, así como las máximas autoridades del partido y el gobierno municipales. En intercambio con profesionales de la medicina y otros trabajadores del centro hospitalario, ponderó las labores y dedicación de todo el personal en medio de los momentos más complejos de la COVID-19. En recorrido por las salas de atención médica, conversó con pacientes y familiares sobre la evolución clínica y las atenciones en la institución. Además, se enfatizó en la necesidad de ejecutar acciones constructivas que mejoren las condiciones de la infraestructura, sobre todo en las salas de ingreso, terapia intensiva y cuerpo de guardia, ya que en estos momentos presentan dificultades en las cubiertas y algunos elementos de paredes. Portal Miranda hizo énfasis en continuar trabajando en el perfeccionamiento de la atención primaria de salud, los servicios hospitalarios y la vigilancia epidemiológica, temas prioritarios para sostener la calidad de los indicadores y programas de salud en esta localidad suroriental. En su periplo también visitó consultorios del médico de la familia, una farmacia y concluyó el recorrido en Cabo Cruz, una comunidad alejada a 30 kilómetros de la cabecera municipal que cuenta con servicios sanitarios, con un consultorio médico y consulta de estomatología que en estos momentos están en locales adaptados en espera del inicio de la edificación de nuevas sedes. En su estancia en esta zona pesquera, el máximo dirigente de la salud pública cubana se interesó por los proyectos de desarrollo local en la zona que incluyen la ejecución constructiva de una obra que agrupará los servicios sanitarios en concordancia con el resto de las acciones que aquí se prevén realizar para el mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos. José Ángel Portal Miranda transmitió una felicitación a todo el personal de la salud en Niquero, en el sur granmense, y exhortó a continuar laborando por mejorar cada vez más los servicios a la población en un sector que lleva intrínseco un profundo carácter humanista y entrega cotidiana. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.